buenos días mi querido espectador y hoy estamos en una modalidad que defiende la villa ya en komugamers ya este juego se trata de que en esta modalidad se trata de que es que tiene que salvar a aldeanos de los zombies ya y a medida que vayas matando te dan dando niveles ya ya aquí nos estamos preparando y es lo bueno que tiene este servidor es que se puede divertir mucho con esta modalidad y lo bueno también es que es no premium ya para que lo tengan en cuenta todos si es que lo quieren venir a jugar ya ya y aquí te especifica los zombies, aldeanos, la orbe, la orbe son los puntos que te permiten conseguir para comprar las cosas ya y las cosas se compran con los aldeanos ya las cosas pueden ser armas ya puede aquí hay alguien ya y bueno ya permiten comprarte cosas como por ejemplo pociones a ver vamos vamos a mirar vamos voy a escoger algún aldeano para ven aquí tengo todas estas se pueden comprar todas estas cosas ya con una determinada cantidad de orbe ya y obviamente dependiendo también del kit que tengan uno ya ojalá que esta partida pueda durar bastante como para como para que también pueda ser satisfactorio ahí cayó uno ya mis compañeros también están ayudando ya todos por el mismo objetivo aquí el único objetivo es cuidar al aldeano y intentar que la partida se pueda extender ya lo que más se pueda lo lo único que sé es el único objetivo que hay dentro de toda esta modalidad y obviamente matar zombies y ganar niveles ya ya la carne podrida ojo la carne podrida cuando tú la depositas en un pozo ésta te va dando corazones extra ya en la cual te van a seguir ayudando para las próximas olas ya ya que las próximas olas vienen con zombies más chetados zombies más difíciles de matar y eeeh obviamente te van a quitar más vidas que que en una ola anterior ya pero siguiendo con el gameplay tienes que lo único que tienes que evitar es que pase esto que los aldeanos mueran y son dos aldeanos como murió uno ahora y 11 ya ya algunas veces el mapa está buf si suelen suceder cosas como ésta ya y también una cosa es que lo único malo de esta modalidad es que no recomiendo ojo no la recomiendo en para jugadores que la cual es que tengan no tengan un un por decirlo así un computador adecuado para juego ya que esta modalidad se se tiende a la guiar bastante ya hay algunas veces que solamente en la pantalla estáis viendo estás viendo cien zombies o cincuenta a la vez y obviamente tú no vas a o es muy difícil que tú ten que vayas a 50 60 fotogramas por segundo ya por eso mismo algunas veces no se recomienda pero también el la opción o la solución que se puede la mejor solución que se pueda tener es bajándole los chunks ya ya bajándole los chunks y también puede que una opción es también como por ejemplo el optifine también te puede ayudar mucho a estabilizar los fotogramas por segundo ya y así no ir lagueado de un lado a otro en realidad es una opción que recomiendo encarecidamente ya 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 oh más botas ahí ahí como ya 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 vamos viendo por aquí a ver se escucha un zombie cerca ya por lo visto la ronda ha terminado obviamente esta ronda se ve muy fácil pero todo esto va a cambiar cuando ya estemos en la ronda 10 8 y superiores ya o sea ahora salieron los zombies con armadura de hierro después van a salir los zombies con con eh trajes mejores tampoco quiero spoilear ya uy que me que me que me glitcheo ya 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 ahí mira hay otro otro al día no ha muerto otro más deben estar atacando por aquí que los de TNT pero que perro vaca esto se puede colocar la no se buggeó otra vez ahora se buggeó ya eh a ver ya eh por lo visto no hay nada más por lo visto miren ya se han muerto la mitad y en que ronda vamos creo que en la quinta entonces se hace mucho más difícil esto 480 orbes creo que con 480 orbes puedo hacérmela para comprar vamos se buggeó en la espada si en efecto se buggeó vamos viendo para aquí que yo sepa hay mayor conflicto entre los entre zombies uno otro otro eh vamos viendo uno dos lo bueno de este kit es que bueno aparte de que cueste conseguirlo es que en realidad las ventajas son gigantescas técnicamente con una espada de diamante podéis matarte a un zombie de normal de un golpe de estos de 3 uno 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 se cargaron al golem ya de esto en realidad consiste esta modalidad además que también te permite para como se llama esto para practicar los clicks ya vamos a ayudar al compañero vamos a ver vamos ya ahí por lo visto hicimos un intercambio ya pero generalmente esto es la esto es esto es lo que se trata de la modalidad obviamente después si uno ve esto después se puede seguir haciendo más épica ya ya de eso consiste en realidad ya tres corazones y otros tres corazones más 328 con 328 que yo sepa uno puede conseguir esto es el lápiz lazuli como yo juego en la versión 1.8 obviamente necesito el lápiz lazuli para poder encantar ya a ver ahí hay un arquero por ahí no casi obligado a tener que ocupar la poción vamos vamos ahí este no se me va no se me va no se me va ya ya ok en este momento vamos bien que me asuste el zombie ya a ver uno eh que no no los puedo golpear se me olvidó que pasó lol ahí está recién ahí está uno a ver empujamos este empujamos el otro ya a ver vamos viendo a ver este 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 ahí ahí uno dos fue uno dos tres cuatro cinco listo entonces ahora lo que hago yo es juntar la armadura listo a ver quedan diez zombies aún y de paso creo que podría hasta incluso a ver si me bota un zombie por aquí yo creo que lo podría lo podría matar ahí está eh y de paso podría aprovechar de encantarnos a ver quien está acá a ver que me tocó golpeo cuatro no sé si eso me ayudará en los zombies ya ya voy a dejar un par de botas por ahí dejo un par de dejo una dejo otra ok una dos tres cuatro uno vamos a ayudar al compañero este mira ahí hay uno endiamantado oh nivel 96 ya a ver vamos viendo a ver oh vamos uno dos lo mejor una estrategia una estrategia para matar a los zombies chicos es dejarlo en el agua en el agua no son tan rápidos para matarlo cuesta técnicamente cuesta menos matarlo ya que cuatro aldeanos ya se me acabó la fuerza tres no sé dónde están el resto estoy ocupado en esto y no sé dónde está el resto ah están acá a ver se lo tiro para el fondo le voy a dar esto compañero mira aquí hay uno vamos a espujar al fondo yo creo que me como a la papista y yo pienso que aquí podría comprar comida comida y hay algunos que ya están mejor que yo pero lo vamos a equivaler 500 más 400 ya 900 ahí listo entonces como quedan dos zombies y escucho uno por aquí cerca no sé a ver escuché uno que cayó vamos a tener que coger lo que más se puede entonces me quito esto ahí y ahí ahí veo uno queda uno ahí está listo entonces vamos con el resto de la ronda a este momento quedan tres solamente hay que la cuarta parte de los de los aldeanos totales esto no tiene nada que ver y creo yo que podría dejar esto 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 dejó unas cuantas pociones de fuerza y aquí entramos en lo complicado cuando uno tiene fuerza obviamente es mucho más fácil matarlos pero cuando no técnicamente se te hace tres veces más difícil y ya están matando a los que están ahí están todos ahí voy a tener que liberarme de esto de este uno dos otro y queda uno si matan a ese se termina el juego no lo están golpeando lo están golpeando uno el otro el otro el otro el otro ya el otro el otro ya me están empezando a golpear fuerza no listo creo que yo advertí esto vamos a poner un gg porque es lo que más se pudo hacer ya eh ya vamos con nuestra partida más a ver que tal va eh hielo azteca aldea donde a ver río ya ya vamos con otra ya y yo creo que esta sería la última partida y que pasó ya creo que se buquea lol como comer se buquea ya creo que ya escogí mi kit si en efecto estoy en el 96 y me falta bastante poco donde está este este lo tengo que escoger lo tengo que como se llama esto lo tengo que eh quiero tener ese kit a ver como puedo como es y lo quiero testear también ya ahora están avisando que quedan tres jugadores nueve jugadores y están empezando segundo por lo visto esta cuestión se ha bugeado a ver cuánto hay no creo que yo me quede afuera voy a salir y voy a volcar otra vez a ver río ahí está obviamente esto lo de aquí no crean que estoy hackeando pero ahí está que genera no sé por qué pero el modo espectador de como cámara es bastante raro ya para que no desconfíen listo uno veo otro zombie por aquí dos ¿dónde está? ahí está creo que un poco lag no sé lo malo también en este servidor y en este minijuego es que se tiende a a laggearse ya no importa qué tan buena conexión tengas ya siempre se te va a laggear ya pero eso es más frecuente cuando ya está ahí en la ola 15 o la 20 o sea yo la máxima que llegó es la ola 26 ya pero el lagazo que da ahí es brutal es gigantesco el lagazo ya por ejemplo ahí está su facebook o su twitter ya ahí están los chicos otra vez listo 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 vamos a mirar a ver point a ver queda 13 zombies ahora ¿por qué hay tantos zombies siendo que es la segunda ronda? es por la cantidad de jugadores ya estar en la segunda ronda con no sé cuánto pueden haber dos jugadores no es lo mismo que cuando estén 10 ya se volvió vuelve ya le estoy avisando al compañero que tiene que salir y tiene que volver para que así pueda para decirlo así quitarse el problema del kit ya yo creo que alcanso en efecto si alcanso ya 122 hay 36 zombies yo creo que ahí recién podría ocuparla de fuerza ahí está uno no no se murió eso es raro es bastante raro en realidad ya yo creo que por aquí por acá por allá a ver no se ve nada no se ve nada 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 eso sí que es un problema porque cuando no hay nada los zombies aparecen ocultos y cuando aparece un oculto no se sabe bien la ubicación de esto y pueden dar vuelta el juego de manera negativa ya ahí ya por lo menos diviso unos 3 en efecto son 3 entonces le voy a pegar a este le está dando con el arco que en realidad lo bueno que tiene lo bueno del arquero es que si tú te colocas en posiciones estratégicas puedes hacer bastante daño a los zombies ya cada kit tiene sus sus pros sus sus ventajas sus contras ya ya ese se va a encargar a que a que compañero ya por lo visto no tengo ahí hay otro listo era el último ya tengo 228 orbes ya voy a comprar lapiz lazuli que eso me lo voy a reservar para después y ya empezamos la tercera tercera ah si la quinta ola quinta ola estoy perdido ya con los números ya estoy acá aprovecho esto bajo y por lo visto ya se pueden distinguir unos de hierro de hierro de hierro ya otro están pegándole voy con el hueso listo listo hay varios que se están encargando de varios zombies y y hay le do fuerza loto ya vamos viendo que tan depositó la carne podría vamos viendo por aquí se ve no se ve nada ahí hay uno que está molestando la puerta y hay uno que murió por allá entonces vamos a encargarnos de por acá le están haciendo daño al aldeano que yo sepa estos se mueren de a tres uy se me 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 por lo visto parece que aquel compañero pudo tener el kit otra vez dale por lo visto esta se mantiene y ee no cuatro cincuenta prefiero guardar ya vamos viendo ahí salió otro vamos a poner la fuerza oh ahí está setenta y ocho zombies eee mira ahí hay una hay una hay una cantidad bastante grande de zombies me pego a este a este que quiere salir a este también hoy no me no 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 consigue el casco que pena ya no importa vamos a ayudar a este compañero ahí ah se me pudo conseguir el kit un uuuh casi ahí están escucho que están quebrando una puerta Eh, otro menos Vamos No, son tres Son tres contra uno y vienen los chicos Vienen los chicos, no Uy, este lo sacó a volar, ya Listo Ok, es raro Que duren cuatro A ver, yo creo que podría dirigirme A una zona donde están los aldeanos Como por ejemplo Listo A ver, vamos viendo A ver Al menos por estos lados No se ve nada Pero aún así quedan 15 aldeanos Ahí están al fondo Este Listo Ya Vamos viendo Listo 605 orbe Wow Ya, por lo menos aquí ahora Por lo menos vamos más estable Compro esto Mucho más estable Porque ahora estamos No se en que No se en cuándo Eh No se en que La estamos Pero Vaya chetadez Que perro vaca Lol Oh, yo cacho que estos Los mando a saco Ya a ver Wow A ver Uno, otro Ah, y estos están Con un toque Segurísimo Ya Están senten Se va a morir Por un Por un toque Ya Ok Uno de estos Es que podéis matar A varios Ya Voy a apurarse Eh Ok Ok Ahí está Ahí pudo conseguir su Su cosa Porque no puedo No puede ser Que un compañero Este todo desalmado Ahí Escucho Zombies Chicos Ahí hay uno Listo Aquí hay otro Listo Otro menos Ay No lo maté Ah Que se Me fue el efecto De 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 fuerza Bueno Ya Uy Hay otro Hay dos chicos Por aquí Estos son los que Más dan problema Y estos son los que Son prioridad Ya Ok Ya Dale Vamos A ver Por aquí Por acá No No hay nada Me golpeo igual Ya Una pechera Lo único que he conseguido Son puras pecheras Bueno no importa Son los que más protegen Mira y se fueron Para allá Uno Otro Tenemos que aprovechar Mientras tal Dale Ahí Ahí Escucho Pasos De un zombie Vamos a evitar El paso A este Este igual Uy Ahí Ahí está Ya No sé No sé No sé Que lo que vi Es raro Que un zombie Dropé Tres cosas O sea Tres cuartos De De Traje Lol 511 511 511 Yo cacho Que con esto Puedo Comprarme Gasto esto Y podría Comprarme El yermo De diamante Que no Tratamos De matar A este A este Igual Y Nos encanta Nos encargamos De esto Me anda Hay un arco Y rompibilidad Que me Voy a encargarme Del chico Primero El chico ¿A dónde está el chico? Ahí está Ya se murió Ahí Y ahí Listo Ok Uno El diablo Menos Ya Ahí Vamos Casi Casi Ahí está Botas Le damos De nuevo De nuevo A todos Dos A la par Cargo en este Le pego a este Le pego a ese A ese Y a Este Listo Dos menos Quedan 92 zombies Casi Casi ¿Cómo anda ese zombie Ese aldeano Por ahí? No Que andó Aldeano Que andó Aldeano Si nos matan A esos aldeanos El del fin Falta uno ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Está acá entre medio Ay GG Bueno Esto creo que ha sido por todo Bueno Y Espero que les haya gustado Este video Ya Si quieren seguir viendo más contenido Por favor Suscríbanse Y activen la campanita Para ver Las notificaciones del canal Ya Ya Solamente voy a estar subiendo videos Por una semana Así que No sé si la campanita Ayuda de mucho Ya Eh Porque después tengo Vacaciones Tropiciones Y No Y después Después de eso Me seguiría dedicando A subir más videos Ya Espero que les haya gustado Un like Y ojalá Que me apoyen con eso Dándome un me gusta Ya Haciendo así Eh Espero que Les haya gustado Y Chau 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 Chau